bueno mi gente aquí estamos otro día más en gta vamos a estar haciendo policía robbie el pillo y caquito bacalao y mister por son los policías así que vamos allá ya veo ya veo a la víctima viene ya veo el pillo como ya te digan hola 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 diablo acá te brinque por encima si no solamente que me brinca y se ve rojo y ya yo como chiquito no me perdía ni chips ni miami vice no hay break yo como chiquito no me perdía ni chips ni miami vice no hay break dale dale que lo pija se me fue nooo vamos 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 aaaay pero él tiene cuatro chepo y viene vamos a chocarlo vamos a colocarlo por acá aaa diablo es que no había visto el tiempo papo él tiene cuatro chepo en él hay que cogerlo y no dejarlo chócalo chócalo yo lo pillé lo pillé lo pillé pero necesito que lo pillen te voy a ir aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí dale dale, puló 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 eso es eso es eso es pillalo 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 eso es eso es eso es pillalo 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 aaaay pílalo y pílalo y mira que y quédense porque tiene una suerte cañona que uno lo choca y el contra le gusta la mañana de salirse pílalo Tres patrullos, cabrón, tres patrullos Papi, eso sería que hubiese brutal, papi Porque estaba bien pillado y se... Dale, 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 no me pillaste Ay, bendito, darte, darte, darte Dime que me atoraba aquí Vamos, 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 ¿dónde aparecí? Ay, ya te aparecí lejos Ah, yo sabía, yo no tenía detectores prendidas Ahora sí Ahora sí vas a ir Porque la tele prendía Es que ahora prendió la luz y le da tumbo Él está fuera de la zona, él está fuera del área del juego Ah, está afuera, está afuera Está afuera, papi, y yo lo voy a dejar fuera No, papi, dice respawn time, voy a darle respawn 20 segundos, dame un break Al diablo, aquí tengo a alguien de enfrente mío A mí Bye, bye Bye, bye Esa mierda Lo cogí, lo cogí Lo cogí, lo cogí Lo cogí, lo cogí Ok, 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 que lo he pillado, que lo he pillado Mira que ¿Qué? Jajaja Jajaja Aaaaaaah Vamo, 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 que tiene tres nama de este porque le faltan Ay Hay que pillarlo Ay Se quedó, se quedó ahí, se quedó ahí Se quedó ahí, se quedó ahí Se quedó ahí Cúbelo, cúbelo Vamo, 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 cúbelo Sube, pillalo, pillalo Yo lo tengo, yo lo tengo Yo lo tengo, yo lo tengo Se quedó ahí, se quedó ahí Jajaja Jajaja Papi Este loco lo trepó ahí, papi Que no hay quien lo saque ahora Vigente, aquí tengo el enfrente Mira, yo estoy aquí enfrente ahí Aaaaaah Ay, se fue Mira, salió ¿Pero es que ahora está haciendo folk? Aaaaaah Este fue Mira que salió Jajaja Yes Patti Jajaja Jajaja Mira, mira, este me choque Jajaja 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 Tiene tres segundos Perdió, perdió, no gano, me gano No, una, te perdió No, una, te perdió Ah, pero ahora soy yo Me lo escavulli, cabrón Me lo escavulli Me lo escavulli Ay Casi lo porro le pasó por el lado Bye Es que es bien pequeño también Yo lo pedías Lo cojí, lo cojí Lo cojí, dale chócalo, chócalo ¡Eso lo pille, lo pille ¡No! Pille. Pille. Pille Andation Se me muere Le cojí, lo cojí Sí, pillalo Pille, pillalo Pille No se me va No se me va Pillalo, pilla Píllalo, pilla Cogelo, caquito Pilla Cogelo لا C kişi Segará a madre que se nos muerde Coelco coelco No, no, diablo, mami, ¿estás jugando ahora ustedes? ¿Qué odio es? ¡Sale! ¡C***o, pero me viñaste! ¡C***o, pero me viñaste! ¡Y adiante cómo se embarazaron ustedes! ¡Mira eso, el poste me tiró! ¡Qué odio! Mira, choco, choco. ¡C***o, c***o! ¡Nooo! Eh,caquito ¡C***o está más ausente que piqué, papi! ¡Papi! ¡Lo pillé,lo pillé,lo pillé! ¡Papi, qué no! ¡Papi, lo pillé,lo pillé,lo pillé! ¡Pori, píllalo! ¡Pori, píllalo! ¡Pori, píllalo! ¡Pero todo este c***o! ¡Pero todo este c***o! No, 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 no. Por lo dejo ir, porque por lo dejo que tiene que trancar arriba. Yo tranqueé, pero si yo estaba enbalándose para el frente, el cajo este, lo cogía para atrás. Dale, 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 chócalo, chócalo, chócalo. Dale, 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 dale. Mira que estás secando. Es que él con una curva cañona. Lo cogí, lo cogí, chócalo, chócalo. Páralo, páralo. Eso, 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 eso. Bueno, píllalo, píllalo, píllalo. Píllalo, píllalo. Píllalo. Píllalo adentro, píllalo adentro. Qué clase pute. Mira cómo se metió. Eso es, eso es. No, 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 no. Eso es, eso es, eso es, eso es, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cócalo, cócalo, cócalo. Píllalo. Qué jodos sienta. Qué jodos se nos va. Qué jodos pute. Está calladito, está más concentrado. Está concentrado. Cócalo, 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 cócalo. No tengo, no tengo, lo tengo. Píllalo, píllalo. No tengo, no tengo, lo tengo. Píllalo, píllalo. Eso es. No. Qué jodos. Cócalo, ahí está. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Mira, dónde está. No, no. Eso. No. Píllalo, háblese, hombre. Está concentrado, pero no. Está más concentrado. Está más concentrado como un. Píllalo, píllalo. Píllalo, píllalo. Vamos, dale, dale, dale. Que estoy detrás de ustedes. Au. Au. Ya, ya, que se va a ganar este. Va a ganar este, va a ganar este. Ya va a faltar uno. Muy duro, papi. Soy el duraco. Papi, si no aprovecharon la parte donde me metí el ca... Como un basement. Y lo pudimos haber pillado ahí, pero nada. Y no, lo pillamos. Yo soy un pillo. Yo soy un pillo porque yo robo corazones. Yo robo corazones. Vamos allá, vamos allá. Yo soy un pillo porque yo robo corazones. Qué clase. Claesas, claro. Ya, ese es más. Ya, ese es más. Cabo, el vaso que te tiraste ahí. Papi, te quedó. Papi, no, cojí. Ay, no. Este, pojí. Yo no hice nada. Él se la vio y brincó. Dale, dale, dale. ¿Dónde está? Está aquí, está aquí frente mío. Lo cojí, lo choqué, lo choqué, lo choqué. Ay. No, cojélo. Eso es, eso es. Cojélo. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Dale, dale. No, no me empujes a mí. Porque tú me empujas a mí. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, pillado. No. ¿Cómo va a ser? No, me llevé los postes. No, me llevé los postes. Caquito. Caquito está hablando de que tiendas callados papi. Este es de un. Chócalo. No. No me choqué. Y adiante, mira pa. Se lo tiró más arriba. No. Ahí estoy. No, no, no. Lo tenemos, lo tenemos. Este cagajito lo tenemos tomido Yo no sé cómo ustedes cogen tan duro con este cagos Te cago una mierda, no coge Ah, pero Robby Robby, estás en medio Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó Se quedó, se quedó No, 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 no Coge, coge, coge Lo pillamos, lo pillamos No Dale, dale Dale, dale Ay, pero estamos parando mucho Estamos parando mucho No, no, no Dale Píllalo, píllalo, pégateme Pégateme Te odio, te odio, te pillo, te pillo No No le de pa atras Eso es, eso es Te quedo buena, le de pa atras Lo tengo, lo tengo Sí, píllalo, píllalo Sí, píllalo No 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 Esto parece caro y touno No Cone Cavo No No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. 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 No tiene salida por aquí, no tiene salida, no tiene salida, no tiene salida. ¡Sea la madre! ¡Me atoré yo mismo! ¡Me atoré yo mismo! ¿Dónde está? ¿Dónde está él? ¡Todo roto, cabrón! ¡Delega la Y! ¡Delega la Y! ¡Pero de dónde cae el ajo salió él! ¿Cómo él se salió? No, pero ¿y cómo carajo si él no se supone que se salga con esa cabrilla? Con la F, con la F, acuérdate. Porque yo traté de hacer esa misma mierda y a mí no me salió. ¡Oh! Sí, sí, sale, sale. No me va a dar tiempo a ganar como quiera. Perdí. Pero cogí catorce por lo menos. Por uno, ¿verdad? Por poco. Api, soy el champion único que puede terminar este reto. Por ello estamos empate. Por ello estamos empate. ¿Tú cogiste trece? Yo hice catorce. Ah, catorce. No, no fueron trece. Yo hice catorce, no, yo hice catorce. A mí me faltaba uno. Por y fue el que, este, Beijing fue el que ganó. Dica que, obviamente, puede decir con la mano. ¿Qué se puede decir? ¡Gracias! Clopl SAT